Barranca Bermeja necesita una nueva visión hacia el deporte, por esto centenares de personas acompañaron a Jonathan Vázquez a realizar un recorrido en bicicleta por distintos sectores del puerto petrolero incentivando a la actividad física. Amigos, el deporte tiene que ser protagonista en el nuevo capítulo que vamos a escribir, porque es con el deporte que sacamos nuestros niños de las drogas y de la delincuencia, es con el deporte que mejoramos la salud de todos los barranqueños y es con el deporte que vamos a reactivar la economía por medio de eventos deportivos que generen turismo en nuestra ciudad. Así que vamos a escribir ese nuevo capítulo con el deporte. Los asistentes afirmaron que es importante la inversión en el deporte y los espacios deportivos, ya que este genera espacios de unión familiar. Asimismo, los niños y jóvenes ocupados en este tipo de actividades se alejan de la delincuencia y tienen mejores oportunidades. Es una manera de motivar a los jóvenes desde que están chicos a salir adelante, a amar el deporte, el estudio. La verdad, Barranca necesita que apoyemos el deporte, que apoyemos a la niñez sobre todo, inculcándole desde pequeños el deporte. Queremos que se siga incentivando el deporte porque nos ayuda a mantener un estado físico bueno, porque nos ayuda a mejorar nuestro estado físico. Por eso queremos que el deporte siga siendo parte del programa de gobierno de Jonathan Vázquez. Futuro alcalde de Barranca Bermeja, Jonathan Vázquez. Es muy importante hacer el deporte y con el nuevo capítulo lo vamos a lograr. El deporte es un pilar fundamental para escribir un nuevo capítulo.